Música Le damos la bienvenida a Activados, el micro noticiero de la Secretaría de Deportes y Recreación donde encontrará las mejores actividades deportivas y recreativas del fin de semana. Estos son nuestros titulares. Música Bello Independiente enfrentó en condición de local por la Copa Giro Profesional de Fútbol del Salón al Pereira FC con un marcador contundente. Traemos un completo balance de la Vuelta Internacional Marco Fidel Suárez. La ciclovía Avellanita es un espacio de esparcimiento y vida saludable. Entérese cómo puede ser parte de este gran programa. En Te Contamos traemos las recomendaciones para todos aquellos usuarios amantes a los gimnasios al aire libre. El pasado 3 de junio en el Coliseo de la Unidad Deportiva Tulo Espina de la Ciudad de Bello se enfrentó a Bello Independiente contra Pereira FC. Partido de la primera vuelta a la fase de grupos de la Copa Giro de Fútbol del Salón. Música Bello Independiente se enfrentó al Pereira FC con un marcador contundente. El equipo del técnico Esteban Matthews se impuso 5 goles a 1. Con un primer tiempo muy cerrado donde el equipo pereirano convirtió el único gol con Michael Marín. Música En el segundo tiempo Bello Independiente demostró que estaba en casa. Cerrando el marcador con dos goles de Dani García, un penal cobrado por Andrés Murillo y rematando con broche de oro dos goles de John Correa. Bueno, el grupo se valora mucho lo que es la amistad. Todos estamos con un mismo objetivo y eso dentro de un grupo yo creo que es muy importante. La camaradería que se ve dentro de ellos cuando entrenan, cuando juegan, el apoyo que se les ve a los compañeros cuando están dentro de la cancha y los otros que están sentados en la banca. Es lo que yo más valoro de este equipo ya que todos jalamos para el mismo equipo y tenemos el mismo objetivo que el primero es clasificar y ya de ahí con la ayuda del señor jugar las finales. Un aspecto positivo en el juego fue que todos los muchachos tuvieron paciencia para seguir trabajando el juego. sabíamos que en cualquier momento iban a llegar los goles y creo que por ende se saca el resultado por esa virtud que todos tuvimos. Bello Independiente deberá prepararse física y mentalmente para seguir sumando en la tabla de posiciones por vencer en su próximo encuentro a llaneros de Casanare y volver a rectificar el invicto en casa. Finalizó la vigésima primera vuelta internacional Marco Fidel Suárez con un circuito por las principales calles de la ciudad de Bello. Acá les traemos todos los detalles de estos cinco días de competencia. La vuelta internacional Marco Fidel Suárez llegó a su final. El evento inició con una etapa desde la ciudad de Bello hasta el municipio de Segovia. La segunda etapa se realizó desde el municipio de Remedios hasta Malfi. La tercera fue desde el municipio de Malfi hasta llegar nuevamente a la ciudad de Bello. El cuarto fue la exigente cronoescalada hacia el municipio de San Pedro de los Milagros. Y la quinta y última etapa fue el circuito por las principales calles de la ciudad de Bello. El balance que deja la vigésima primera vuelta internacional Marco Fidel Suárez es muy positivo debido al gran trabajo por parte de la Secretaría de Deportes y Recreación, la Alcaldía de la Ciudad y diferentes ciencias que hicieron posibles este evento. Fue un balance muy positivo y estamos muy contentos con la realización de este evento internacional el cual salió muy exitoso en cuanto a toda la planificación que se llevó a cabo, la ejecución y el desarrollo de este evento. Para el otro año vamos a trabajar muy duro para que esta carrera sea de calendario internacional y mundial. Vamos a trabajar con la UCI para que esta vuelta sea entonces de calendario y de renombre a nivel internacional. Entonces estamos trabajando con la Liga Antioqueña de Ciclismo para que esto sea un sueño y que lo podamos realizar de manera conjunta. También estamos trabajando con nuestro alcalde de que Bello pueda tener un equipo profesional de Bello en el ciclismo. Vamos a trabajar, el alcalde tiene toda la intención y toda la voluntad para que este sueño se haga realidad. Por eso es de vital importancia la coordinación y compromiso por parte de todos los que participaron de la Vuelta Internacional. Los que somos del deporte que iniciamos con esta competencia como clásica Marco Fidel Suárez hoy de plácemes porque ya somos Vuelta Internacional, ciclistas de muchos, de algunos países y con notada importancia como Alex Cano, como Oscar Álvarez, Marlon Pérez, Salas, en fin, que le dan, engalanan esta Vuelta Internacional más que como diputado, como Bellanita feliz de estar terminando hoy esta vigésimo primera versión de la Vuelta Internacional Marco Fidel Suárez. El compromiso por parte de los Bellanitas fue total, por eso les damos gracias por el buen comportamiento y aceptación de la tradicional Vuelta Internacional Marco Fidel Suárez, por salir a las calles y alentar a cada uno de los ciclistas que en sus caballitos de acero dejaron una marca en el corazón de todos los Bellanitas. Felicitaciones a todos los deportistas. La ciclovía Bellanita es un espacio especial de diversión, amigos y familia. Es un lugar para la práctica de actividad física y establecer hábitos de estilo de vida saludable. La ciclovía busca posicionar la bicicleta como medio de transporte esencial, además ayuda al medio ambiente a disminuir el número de vehículos automotores, los niveles de ruido y la contaminación, mejorando así la movilidad dentro de la ciudad. Este es un proyecto de todos, de apropiación y de tener mayor información y conocimiento sobre los ciclopaseos y las jornadas establecidas dentro de la ciclovía Bellanita. Si aún no conoces los horarios, pues lápiz y papel y apúntate. La ciclovía son los martes y jueves en su jornada nocturna de 6 pm a 9 y 30 pm y los domingos y festivos de 7 am a 1 de la tarde en su jornada institucional. La idea principal es brindar un momento de esparcimiento, ejercicio y, por supuesto, un acompañamiento a los usuarios por medio de un personal idóneo, el cual está capacitado para prestar una atención primaria y atender cualquier tipo de eventualidad. La cantidad de visitantes que tenemos en nuestra unidad deportiva a los días de ciclovía son martes y jueves una aproximada de entre 500 y 600 personas y los fines de semana jornada dominical encontramos visitantes, un promedio más o menos de entre 1.800 y 2.100 personas. La invitación es para que se acerquen a la ciclovía Bellanita. Es un espacio para disfrutar en familia, para conseguir nuevos amigos y para hacer algún tipo de actividad física los esperamos. Disfrutar, conocer, participar y seguir regresando hacen parte de la ciclovía que se desarrolla en la unidad deportiva Tulio Espina. ¿Eres de las personas que les gusta mantenerse en forma? Hoy en Te Contamos aprenderás algunas recomendaciones básicas en el momento de asistir a los gimnasios al aire libre, donde encontrarás máquinas especializadas para el ejercicio físico. Además, benefician a toda la comunidad. Es por eso que debemos conocer algunas recomendaciones para mantener estos gimnasios deportivos en buen estado y no se vean afectados ningún usuario al momento de manipular alguna de ellas. Primero, es muy importante leer las indicaciones de uso que encontramos en cada gimnasio para lograr una adecuada manipulación de estas máquinas. Dos, recordar que cada uno de estos equipos cumple una función, por lo tanto debe usarse solo para ese fin. Tres, levanta un peso adecuado, así evitarás alguna lesión o accidente. Cuatro, no uses por ningún motivo máquinas que tengan algún desajuste en su funcionamiento. Ten presente que si todos cuidamos de nuestros espacios deportivos, garantizaremos un correcto funcionamiento. Al mismo tiempo podremos gozar de una práctica deportiva saludable y al aire libre. Llegamos al final de Activados, el micro noticiero de fin de semana de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Ciudad de Bello. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle me gusta a cada una de las publicaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!